¿Qué es la acusación de doping? La fameuse blessure de Rafael Nadal Qui ha entrené 7 meses de competición Est muy certainemente due a un control positivo Y cada vez que veras un jugador de tennis Que se arrête por unos meses C'est que ha sido controlado positivamente Es la respuesta de Rafa Nadal A la acusación de dopaje Que una vez más llega de Francia La que fuera ministra de deportes Con Sarkozy, Roselyne Bachelot Ha asegurado en la televisión francesa Que la lesión de 7 meses del tenista Fue por un positivo La reacción de las instituciones españolas Ha sido inmediata Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes Ha emitido un comunicado Calificando las palabras de la exministra De frivolidad asombrosa Y ha asegurado que en Francia No siempre acertan Eligiendo a sus responsables de deportes No es la primera vez Que desde el país vecino Se acusa a Rafa de algo parecido La más conocida La parodia que se hizo en los guiñoles franceses También atacaban a Pau Gasol Iker Casillas Y al propio Nadal Rafa, cansado No ha tardado en defender su inocencia